Hola amigos de canal 17 gracias por estar con nosotros una vez más en su programa hablemos el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante porque es conforme a la palabra del Señor y hablaremos de misiones internacionales para ellos tenemos una pareja de amigos que ustedes ya conocen muchos de ustedes han apoyado no solamente en oración sino también con sus aportes financieros que tanto lo necesitan en lo que están haciendo predicando la palabra de Dios me refiero a Josué Ángel Alonso y Tirsa de Alonso felicidades y bienvenidos gracias yo sé que muchos se recuerdan cuando vinieron la primera vez con aquella vestimenta maravillosa del sector donde están en África pero de preguntar cuándo llegaron al Salvador el jueves el jueves a las ocho de la mañana estábamos llegando al Salvador yo debo de preguntar bueno va a estar a punto de dar a luz faltan dos meses ahí ya para estar y saben qué va a ser sí sí el día el día viernes después de siete meses nos dijeron de que era una bebé una niña la que vamos a tener amén y me asumo yo que esto estaba bien planificado en el corazón de Dios porque los trajo al lugar adecuado el Salvador debo de preguntar cuánto tiempo hay de vuelo desde África hasta el Salvador porque dice llegamos y comenzó a dar dice Marte y digo cuándo fue que salieron cuánto tiempo hay normalmente salimos la salimos día martes y aterrizamos día jueves aquí una vez más y va digamos del lugar de Níger sí a Francia ok de Francia Madrid Madrid Barajas y de Madrid Colombia y de Colombia el Salvador y porque no toman directo Madrid el Salvador está mucho más corto una de las cosas de que las que tuvimos es que gracias al Señor teníamos unos amigos y aprovechamos para pasarlo bien ah ok en Colombia sí o sea que bueno estuvieron pero pasaron un tiempo con ellos allá no en el aeropuerto los vimos y seguimos ellos son misioneros también no son amigos nuestros yo le preguntar algo maravilloso de dónde vino ese llamado a las misiones y específicamente a las misiones internacionales una de las cosas que nos nos llamó mucho la atención primeramente ver el el mandato de Dios ir por todo el mundo uno de los confrontamientos más grandes que tuve fue que muchas veces me decían por qué queréis ir a otro lado si aquí hay tanta necesidad yo he dicho eso saben yo lo he dicho aún en mis predicas y por eso les pregunto a ustedes que están en la zona de guerra pues predicando una de las cosas que más nos llamaron la atención y a nosotros fue de que alguien desde allá arriba de los cielos hizo misiones vino desde allá hasta aquí a la tierra desde allá ese era como un punto de nosotros y otro ver las necesidades cuando el señor dice amarás me amarás de todo tu corazón después dice a tu prójimo y tenemos gente alrededor del mundo que no conoce a Cristo Jesús nosotros como sabedores de la verdad estamos llamados a ir a esos lugares a predicar la palabra de Dios si hubieron hombres de Dios que hicieron varios viajes para predicar la palabra por qué no nosotros Pedro ya no está Pablo ya no está ahora los indicados a ir a esos lugares a predicar la palabra somos nosotros ese llamado llegó en pareja o llegó individual usted estaba llamada Tirsa siempre las misiones y fue donde conectó a este siervo del señor ya no conocía en mi caso fue fue diferente yo siempre pedía un esposo servidor que el señor no importara si tuviera los cualquier ministerio y él llegó y gloria a Dios era un ministerio quiero retomar esta conversación que tuvimos en nuestro último programa donde fue que se conocieron Guatemala ok en alguna conferencia y cuando yo estuve visitando las iglesias el pastor de Tirsa me invitó a ir allá a su iglesia a su iglesia en Guatemala cuando estaba en Guatemala predicando de repente vi una señorita se le olvidó el sermón y dije toma lo especial del señor y este Tirsa en ese momento me dijo de que estaba orando por su esposo y quería servir a las naciones caso ella tenía yo tenía y el día que nos íbamos a ir ellas me hicieron un cuaderno en el cual que Dios te bendiga y te guarde allá en el África pero hubo Tirsa me escribió que todavía lo tenemos enmarcado me puso ángel yo voy a estar orando por cuando tú estés allá con tu esposa ¿en serio? y le dije y le puso la foto de ella el paporte ya lo había sacado y ahora nos reímos porque decimos de que estábamos orando por nosotros mismos ¿cuánto tiempo les tomó saber que eran la mujer y el hombre de su vida? en mi caso fueron dos años y medio ¿en serio? niña tiene un montón de paciencia ¿y para mi amigo Josué? dice que para mí el hecho de que ojo ojo no perdón dos años y medio después que lo conoció o dos años y medio en orar que Dios le dijese quién era el esposo cuando yo lo conocí este nunca me imaginé que él iba a ser mi esposo pero siempre oraba por mi esposo pasé orando tres años en esos tres años él llegó y me propuso matrimonio cuando me propuso matrimonio y dije puede ser este empezamos a orar con mi madre ella me ayudó en oración pasé orando siete meses y yo puse una señal y cuando yo puse esa señal le dije bueno si él se viene de Teleáfrica y me propone matrimonio hasta aquí y se casa conmigo él es mi esposo y si no se va a desaparecer para aquellas chicas que están un poquito desesperadas que primero prueban y después oran ¿cómo ora por un esposo una mujer hoy? ¿cómo ora una esposa ahora en día? no, ¿cómo ora una mujer para pedir esposo? ¿cómo oraba Tirsa? ok, yo oraba señor dame un esposo la cual yo sea su ayuda idónea la cual lo ame de todo corazón y de igual manera me ame y te podamos servir ¿y tenía alguna cualidad o característica personal? sí que sea alto, chico, delgado ¿cómo le gustaba? bueno ya sé cómo le gustan pues pero cómo ora exactamente así, delgadito, colochito ¿ah de verdad? sí, él es colochito pero no se deja los colochos porque se le ve como africano el pelo y este, delgadito sobre todo y alto ok, pero sí, o sea en el menú vale la pena decirle al señor esto es lo que yo quiero sí y cuando Josué dice bueno señores voy a hacer el gasto porque venir del otro lado del mundo del océano, cruzarse ese maravilloso océano no es barato ¿cuándo supo que eso es lo que quería en su vida? llega un momento que cuando hay varias etapas como uno, como hombre y llegó el momento en el que yo dije mi etapa de soltería ha terminado ¿cuántos años tenía? exactamente estaba sobre los 27 años está bien, muy buena decisión entonces en el momento dije ha llegado el momento de cambiar tomar responsabilidades y sobre todo en el ambiente en el cual yo me movía ya una persona soltera no tiene tanto peso en el lugar ¿por la cultura o generalmente? cultura a ver, ubiquémonos un poquito para aquellos que no conocemos ok, en el lugar donde nosotros estamos trabajando cuando hay un soltero hay ciertas áreas en las que él puede trabajar pero hay otras que son exclusivas para hombres que ya mira a la gente que tienen una responsabilidad cuando hablo de responsabilidades que son ya hombres casados entonces yo primeramente no fue el hecho de esa presión sino que yo sentí en mi corazón que era el momento de casarme el privilegio de servirle al Señor en África es algo que no todos tienen yo recuerdo nuestras primeras conversaciones cuando ustedes nos vendieron el proyecto y dicen mire pastor esto es lo que hacemos wow, desde temperaturas hasta alimentos ¿cuánto tiempo ha tardado en sus cuerpos adaptarse? su corazón se adaptó desde el día uno lo entiendo, la pasión que tienen por el servicio pero ¿cuánto tiempo tardó en adaptarse su cuerpo a ese ritmo de vida? hablamos de que usted pasó ¿cuánto tiempo soltero en África? que pasé dos años ok, luego viene, se le propone matrimonio a Tirsa ¿vuelve o se casan de una sola vez? no, vengo de África vengo, propongo matrimonio y nos casamos y nos vamos y se van cuando llega Tirsa ya cuénteme su primera impresión otro mundo literal literal, otro mundo llegan a este aeropuerto de la ciudad donde estén y de ese aeropuerto hacia donde sirven al Señor ¿qué distancia hay? 20 horas de camino 20 horas de camino y cuando hablamos de camino no habla la longitudinal del norte ¿verdad? con toda la señal es tierra tierra, arena, asfalto, pedazos de piedras, de todo ¿cómo iba vestida? turbante, turbante de la mujer y falda hasta aquí con manga larga, todo todo es completamente cubierto sí, fue mi primera vez y fue bien impactante en ese tiempo que entramos entramos con convoy le llamamos allá en Níger con militares ¿y por qué? en una caravana para cuidar nuestros vehículos ¿cuánta gente más iba? normalmente hay un punto en el cual se reúnen todos los automóviles ok todos son una hermandad exacto en una hora precisa por ejemplo 3 de la tarde salimos de camino a donde nosotros estamos wow a ver tengo que ubicarme en el contexto porque jóvenes y les digo jóvenes porque esto es mucho más viejo que ustedes muchos de nuestros jóvenes ya no saben que es esto o sea no saben que es servir al Señor yo estoy muy apasionado con un congreso que estábamos celebrando de regreso a la cruz para que volvimos a entender que hay que pagar un precio por seguir al Señor y que toda esa prosperidad que nos han venido del norte no es relativa no sé yo le digo a mí me sorprende y Dios nos ha bendecido pero esto no es evangelio o sea evangelio es lo que están viviendo allá ¿qué es lo que se vive? ¿contra quién están peleando? ¿por qué hablamos de un convoy? ¿por qué todos los vehículos? ¿cristianos o no? ¿por qué todos los vehículos se cuidan? ¿de quién? estamos en un lugar donde la situación es tensa políticamente hablando y a nuestro alrededor ¿hay guerras de etnias ahí? no, tenemos guerras alrededor de los países que están alrededor de nosotros entonces nosotros vivimos prácticamente en un lugar fronterizo ok entonces el gobierno tiene resguardado todas las fronteras por el hecho de que puede poder prevenir algún ataque o algo así ¿han estado cerca en estos años que han servido al Señor de algún bullicio de ese tipo? sí ¿cuántas veces? cuatro y una extremadamente difícil ¿podemos hablar de qué pasó sin hablar de lugares? ¿qué sucedió? ¿dónde estaban? ¿qué hacían? llegó un momento en el cual el gobierno dijo que teníamos que salir del lugar donde estábamos ¿ustedes específicamente como pareja o como extranjero? todo extranjero que vivía en ese lugar ok ¿y cuántos extranjeros hay donde viven? exactamente el lugar donde nosotros estábamos era un lugar, un centro turístico para todo europeo y americano y habían algunos que se habían establecido ya en ese lugar ok debido a esta situación el gobierno tomó a bien decirles que todos tenían que salir de ese lugar en el cual ¿les dan un timetable un tiempo? se nos habla ¿cuántos tiempos? le digo de que nos dijeron mañana tienen que salir ok después de ese tipo de cosas ¿sucedió algo feo en la zona? al contrario sucedió algo bueno en el hecho de perseverar el habernos quedado porque el gobierno nos dijo que teníamos que salir pero perdón aquí es cuando juega la fe ahí voy José cuando hablamos de que el gobierno dice tenemos que salir dice tienen que salir porque nosotros no los podemos proteger o tienen que salir porque están en un lugar muy riesgoso o tienen que salir porque no los queremos aquí en un lugar riesgoso ok ustedes están en una zona roja ok y ahí es cuando la fe tiene que entrar en acción muchas veces nosotros y este es el mensaje que quiero proyectar y es que cuando todas las cosas van bien decimos gloria a Dios pero es que tendremos la misma fuerza decir gloria a Dios cuando las cosas no van mal llegó el momento nosotros estamos allá trabajando en una iglesia ya esa iglesia está establecida si establecida por ustedes la misión la ha establecido que bien ok y ustedes están apoyando exacto ok y nosotros dijimos en esa misma mañana un domingo yo predico en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino que el poder amor y el dominio propio en que idioma están predicando francés wow para eso tuvo que capacitarse o lo estaban aprendiendo en el camino gracias al señor yo ya lo manejaba mi esposa fue en el camino rendiéndome en el camino ¿qué tal le va? bien ¿cómo tal le va? re bien que bien y tuvimos que tomar la decisión y decidimos quedarnos el habernos quedado fue para nosotros fue un momento bien especial escuchar de la iglesia que nos dijo ahora los amamos más que nunca exacto no nos dieron la espalda no nos dieron la espalda he visto fotografías maravillosas tengo ratos de no haber muchas pero cuando las veo que hacen sus actividades de alimentos y este José me está explicando cómo comen y cómo manejan todo hábleme del shock cultural en cuanto a la alimentación tirza las tortillitas y los frijolitos morenos de Guatemala y qué sé yo esas cositas y a lo mejor José tiene más tiempo de estar allá llega, llega con su ropa la ruta es larga en algún momento de ese proceso en su carne quitemos el amor quitemos el cristianismo que es difícil hacerlo pero en esa ruta dijo madre yo no sabía que era así de duro sí claro que sí llegó ese momento para mí fue un choque el escuchar francés en un dos por tres y ¿dónde estoy? ¿verdad? y fue un año de adaptación ¿un año? en un año yo hablé francés en un año empecé a desarrollarme mi cuerpo se empezó a desarrollar incluso con el calor no soportaba el calor o sea este hombre me dice mire si ahí pones zapatos lo va a derretir o sea hay que ocupar ciertas cosas ¿cómo es el olor de la gente ahí? ¿es fuerte? fuerte es siempre o sea ya es algo natural sí más porque ellos consumen cebolla ellos comen mucha cebolla en sus alimentos hay un señor donde yo voy a correr en los mediodías que se me pone como a tres metros yo no lo soporto y lo amo en el señor pero yo mi cuerpo lo odio porque tiene un olor a ajo que es insoportable literalmente no puede estar al lado de él este amigo que le digo que tengo ahí en África que les quiero presentar y que quiero traerlo aquí en septiembre se llama Israel Favorite él fue a un hotel en Praga a una convención y yo más o menos le puedo decir como bueno pero él es tan sencillo porque él anda con sus sandalias y él cuando ve las cosas de cosas malas o sea no sé si puedo generalizar no ha estado él ama él ama él cuando ve la injusticia él sufre estamos hablando del holocausto en este tema fue el tema de la conferencia y usted lo ve a él hablar y él sufre y dice no, no dice no hablemos de las cosas o sea me encanta su inocencia debo de preguntar ¿cómo es la persona allá? ¿es inocente como un como un guatemalteco de un buen corazón así o es como el salvadoreño o es una persona que duda al ver cuando llega otra gente de otra cultura? no, es inocente inocente, amigable ¿la mujer es como la recibieron a ella? ¡eh! ¡mi esposa! para la mujer fue bien especial por el hecho de ver a una mujer de otro lugar de otra zona le preguntaban 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 me tocaban el pelo y me lo grababan le tocaban el cabello porque la africana en sí el crecimiento de su pelo no es el lugar donde nosotros estamos no le tiende a crecer me está hablando en serio y cuando miraban a Tirsa con el cabello así se le acercaban y se lo tocaban Tirsa su cabello era largo 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 me lo tuve que cortar por lo mismo que el agua es demasiado caliente allá tendía a arruinarse entonces tuve que cortarlo pero pastor eso si no lo sabía yo y por qué será que la tendencia el crecimiento del cabello a la mujer el lugar donde nosotros estamos es uno de los países más pobres incluso la FAO acaba de declarar que estará a punto de entrar en una hambruna una vez más entonces es bien fácil ver niños con el cabello anaranjado allá ¿de quemado? no falta de vitamina falta de vitamina me está hablando o sea que el mío blanco es puro pecado exceso de pecado vienen ellas y ven a la señora llegar y dice enseñe que trae que han cambiado sus costumbres Tirsa y perdón que esté dividido pero es que creo que el lado de la mujer es un poquito más difícil claro el hombre se adapta a pesar de que este hombre me ha contado sus experiencias que no son fáciles pero una mujer con sus perfumes a ver los cosméticos no, no usan cosméticos no existe tal cosa no, pero hay una clase de perfume africana con árboles que ellos han descubierto no sé de dónde me imagino que del desierto pero lo han descubierto y cuando yo entraba a sus casas ven, ven, ven te quiero echar de mis perfumes siéntelo y decía wow esto no me agrada feo feo pero con solo sentir que yo estaba haciendo amable con ellos con ellas ellas se sentían bien ¿qué es la belleza de ellos? ¿qué es la belleza? aquí es la mujer espigada que pesa 90 libras y que la talla es menos 4 esa es la belleza ¿cómo es la belleza en África? en África el hombre va a dar a conocer de que su mujer es hermosa cuando su esposa es ¿ah sí? sí pasadita de líneas sí y yo he visto algunas tradiciones difíciles pura tele pura tele pero he visto que les obligan hasta a los bebés para ser los hermosos a tomar mucha leche de los animales a consumir las grasas de los animales para poder tener peso pero en un lugar tan caliente necesidad de alimentación ¿cómo una mujer se hace hermosa? ellos tienen una bebida que han hecho por medio de harina la muelen y le hacen agua y echan unas especies y con eso esa es la bebida de todo todo el día y esa bebida hace que comience ¿la han probado ustedes? sí ¿es necesaria para poder sobrevivir? es el sustituto de la comida de ellos es el sustituto como que fuera un suero como que fuera una leche también es así de densa sí ok llegan se casan ya Josué llega con la señora 20 horas de camino ¿hacen estaciones? sí hicimos estación hicimos estación por un año perdón perdón son 20 horas de camino ¿paran? no es síganme a seguirlos ahí no hay que ir al baño no no siga hay que seguir no sé si le hace así de duro o de rápido o de rápido oiga este término aquí tiene mucho significado sale rápido qué fatal sí porque claro aquí sí bravo paraste en esa estación de gasolina no vamos a hacer aquí una comidita no es de seguir si en el camino tiene la oportunidad de comprar algo cómprelo siga ¿cuál es la moneda? franco africano el franco africano es muy caro es muy bajo es muy común 500 francos es equivalente a un dólar ok y cuánto necesitan ustedes porque estoy invitando desde ya a nuestros amadores televidentes que quieran apoyar estos par de misioneros que son amigos de la casa que hemos visto su trabajo que están de regreso en El Salvador para poder tener su hijo queremos que los apoyen financieramente créame que si usted lo va a buscar ya van a dar su dirección web su dirección en el teléfono donde puede la agencia misionera con la que trabajan con cuánto ustedes pueden sostenerse un mes en África dice que la situación varía bastante varía en el sentido de que tenemos proyectos a llevar a cabo pero es es variante la cantidad que nosotros pedimos ¿un mínimo del cual pueden partir? unos mil dólares mensuales mensuales y eso más ahora que yo sé debo de preguntar estamos hablando ya del bebé la etapa del bebé no me contaron de la luna de miel pero bueno es que las tradiciones de ellos son tan diferentes entonces como que las mujeres le hacen su fiesta a él o los hombres la fiesta al otro y cuando ellos aceptan la idea que nuestro pastor ya trae consigo su mujer lo toman cuando yo llego y me paro enfrente de todos hay que presentarla si cuando uno está allá ella ya no es Tirsa ella es Madame Josué ¿en serio? si que feo sufran las viejas de aquí sufran las dignas sufran es Madame Josué la cultura deberíamos de mandar estas salvadoreñas pero eso también es una responsabilidad para usted exacto el hecho de que ahora todo el peso cae sobre mi si ella comete un error al hombre le toca en la puerta si como se ve y perdón el tema que no tiene que ver como se trata la infidelidad en esa cultura fíjese de que son bien severos esa situación no es cosa tolerante y el hombre el hombre el hombre donde nosotros estamos hay poligamia ¿en serio? si hermanos nos movemos hay poligamia ¿en serio? si por supuesto que los cristianos están imponiendo el modelo bíblico y dicen nosotros no vamos por eso es ahí el punto de evangelización de nosotros cuando nos preguntan la pregunta para mi era ¿por qué solo tengo una esposa? si entonces era como una apertura para darles a conocer la diferencia en que existe bajo qué términos si es que los conocen no que lo sepan todos bajo qué términos ellos practican la poligamia por conveniencia para poblar por trabajo que tienen que hacer los niños por la tierra ¿cuál es el punto que dicen nosotros practicamos la poligamia por esto o por nuestra fe? machismo machismo ¿cómo le choca eso? mucho de vera tuve dos amigas que eran la segunda esposa a ver o sea que si le dan lugar si si esta es la primera esta es la segunda ¿podría contarnos si hay algunos privilegios que cambian ahí? no ¿todas tienen el mismo privilegio? todas tienen el mismo privilegio y la pregunta sucia pero que todos están pensando ¿este tipo separa su intimidad entre la esposa uno y la esposa dos o es un bacanal que tienen ellos? no, no, no se separa porque es algo que nosotros no dominamos decimos no, si estos son poligamia porque tienen un gran reventón no, no es la intimidad con la esposa esta y es la intimidad con la esposa esta sí, así, exacto en su misma casa construyen la otra casa para la segunda mujer lo mismo que tiene la primera lo tiene la segunda exactamente y tres días con una la primera y tres días con la otra si está la tercera entonces dos días con una dos días con la segunda y dos días con la tercera ¿han tenido conocimiento alguna pareja de amigos que están así? sí africanos africanos musulmanes ok ¿cómo se llevan entre ellas? unas son amigas y amigas y rivales ajá amigas y rivales y otras pues no se tolera o sea que el fenómeno es bíblico pues no nos engañemos o sea ahí tenemos una verdad que se puede probar sola claro ¿cómo hace Josué para hablarle a sus amigos que practican esto si le miras viejo la tenés que dejar o te convertís a Cristo y seguís con ella ¿cómo es la cosa? una de las cosas que guardé de mi primer viaje fue yo creo que me siento el primer matrimonio o sea que reprendo que guardé fue unas palabras que me dijo una persona de allá no trates de cambiar mi forma de ser ni quien soy primeramente sé mi amigo ese yo creo que ha sido el punto estratégico de nuestro trabajo allá todo trabaja abajose de la amistad el hecho de que hay que generar esa oh sí el hecho de que yo vea eso no voy a venir directamente a decirte si has nacido has crecido y has visto el mismo ejemplo por toda tu vida exacto y va a venir alguien de repente a decirte eso es malo en vez de caer bien nunca jamás y se cerra la puerta hemos tenido la oportunidad de estar con esa gente al laxo del tiempo cuando nos miran nos hacen la pregunta porque usted es solo una y ahí el punto de partida pueda poder platicar con ellos tienen ahora conversos convertidos en la iglesia que porque esta es su cultura ellos siguen así no de verdad les pregunto porque no sé si la convicción el mismo espíritu santo que nos va regenerando y nos va mostrando los hace sentir incómodo y dice mira yo pero quizá hubo hijos o nacieron hijos y estoy tratando de ponerme yo en ese lugar que haría que haría yo si me convierto al cristianismo estaba acostumbrado a la poligamia es una práctica cultural y para agradar a Dios hay quote porque se agrada a Dios a través de Cristo únicamente pero para agradar a Dios tengo que dejar a una de las tres Tim Marín vos te vas vos te vas que hago hemos tenido hemos visto un caso en el cual una persona aceptó y lo bueno que sucede es que es el hombre el que acepta uy aquí tiene un buen punto entonces el hombre lo que hace es que se trae después trae a sus esposas para que ellas vayan dándose cuenta en el error en el que se encuentra el conjunto entonces cuando eso sucede que delicado cada quien el Espíritu Santo comienza a tratar en la vida cada uno de ellos y comienzan a darse cuenta cada uno en el error que se encuentra se piden perdón y cada quien cuéntenme algo como presentan el evangelio en el desierto porque aquí le dice Dios te va a sanar Dios te va a dar trabajo te va a dar una casa un carro y todos quieren el cielo y allá la famosa historia de Job ese es el punto para ellos cuando nosotros hablamos de Job ellos dicen que él forma parte de la cultura de ellos porque Job tenía camellos ok entonces a ellos les fascina la historia de Job y cuando escuchan lo que porque es una historia completa cuando escuchan todo lo que pasó Job se sienten identificados tanto de que dicen de que Job utilizaba turbante entonces cuando ellos escuchan eso esa es la historia preferida de ellos para hablarles de Dios tengo que preguntarles como les afectó la noticia Tirsa está embarazada la verdad que eso fue un momento bien especial porque el hecho de que un día que Tirsa me pidió un melón segundo día perdón señores pongan atención a lo que estoy viendo por favor ya ve lo que piden la mujer en África un melón y aquí que le estaba pidiendo que era un carro que era una casa que horror Tirsa la felicita le pidió un melón porque un melón allá se valora mucho más que se valora en el supermercado segundo melón durante toda la semana me pidió un melón un antojo si nosotros desconocíamos no sabíamos nada finalizando me dice Ángel me siento mal puedes llevarme por el doctor y yo le digo como no te va a tomar si pasaste comiendo melón toda la semana y dicen que el melón es muy duro de digerir dicen algunos vamos y Tirsa estando ahí me dice crees que no podemos me puedes hacer un examen de sangre le hace el examen de sangre y la señora sale de la oficina sonriendo yo me enojé por el hecho de bueno mi mujer se está muriendo y esta viene riéndose para acá tenía Tirsa mareos cansancio fatiga nada solo era el antojo del melón nada señora si se le antojo melón hay un examen de sangre y de repente la señora me entrega un papel yo me lo echo a la bolsa y me voy me dice sacalo quiero ver que es lo que tengo melón y voy viendo que solamente dice examen de sangre positivo y nosotros nos volvimos a ver y esto que significa y la señora nos dice felicidades su esposa tiene un mes de embarazo que barbaridad en ese momento le dio vuelta el mundo mi esposa comenzó a llorar yo me puse alegre la verdad que nuestra hija fue nacida han escogido y no me estoy metiendo lo que no me importa un nombre africano para ella o algo que signifique algo de lo que ustedes hicieron en ese lugar ahorita estamos en ese momento pensé en un nombre pensé en un nombre y de hecho una amiga de allá me dice ponle el nombre Sahara Sahara es muy bonito pero el significado es el desierto entonces esto estamos hablando ahí que yo creo que mejor lo vamos a cambiar y estamos ahí en la tú me dices yo te digo empujamos el nombre pero me encanta ahora hablemos de el nacimiento de un bebé en África hablemos del nacimiento de un bebé delimitando donde ustedes se mueven como es un parto allá han atendido alguno han visto entre sus amigos que han parido hijos ahí como es yo he visto entre entre mis amigas a lo animal literal literal hay parteras si eso es lo que existe o que llega y ahí está atiende y ahí termina hablemos de la circuncisión práctica para ellos no 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 existe eso la dieta por ejemplo ahí no existe que sea cesárea o no ahí sale o sale cuando hay casos bien difíciles se hace la cesárea la ayuda médica está a qué distancia hay un hospital en la ciudad pero hay gente que viaja 10 o 12 horas cuando nosotros hablábamos ustedes tenían que tomar un tiempo largo para llegar al acceso a internet ha mejorado eso gracias a dios ha habido un cambio pero no es todos los servicios no son constantes en el hecho de que le digo que en un mes internet dos o tres o cuatro días pero el servicio en sí ahí está pero como la época de la guerra aquí exacto se puede ir a comprar algo en supermercado en el área donde ustedes trabajan difícil de encontrar lo que uno desea en ese momento ¿qué comen? arroz el desayuno hoy vamos a desayunar bueno estamos a la hora de la cena pero ¿qué desayunamos allá en África? en nuestro caso como pareja salvadoreña lo más fácil de encontrar es un pedazo de francés con una taza de café en el sentido de los africanos es un té como el mate que lo conocen por aquí eso es todo no hay alimento o la bui que hablábamos una clase de bebida el complemento el complemento ¿y almuerzo? en el caso de nosotros comida africana carne de cabra en salsa con arroz cuando hay legumbres pues ese cuando hay me suena muy sospechoso está en la etapa de después de las lluvias de las cuatro lluvias que hay en agosto lo digo con respeto vienen a la civilización no importa si mismo en África ¿qué es lo que más aprecian cuando vuelven? la comida la comida estuvimos el viernes fue que fuimos el viernes entramos al super selectos cuando pasamos yo bendiga al super selecto y al chino que ahí trabaja mi amigo cuando pasamos por el área de verduras increíble porque eso es lo que no se ve ajá y hasta le echan agüita verde, rojo todos los colores cuando pasamos la verdad que es un cambio de 360 grados hablemos de higiene cada cuánto se ducha una persona local no voy a preguntarle a ustedes porque huelen bien hombre pero debo preguntar cada cuánto se ducha una persona ya una vez al día ah va ok si acceso al agua si ok no hay perfume solo las aromas aquellos desodorantes no toallas sanitarias si hay ok papel higiénico no hay no hay una práctica de eso lo mismo que si dan a la izquierda no dan a la derecha exacto ah ok porque estamos hablando de esa cultura ok y siempre se lavan las manos y todo el rollo si ok ropa interior si hay de los que se enrollan o de los que se ponen de los que normales de los de los de los de los depende de quien los haya usado es un sonudo aquí ok perfecto hablemos de su aseo personal en cuanto a boca y oídos fatal pero tienden sus dentaduras hablo de los muchachos de allá a ser diferentes por el tipo de dieta que llevan por ejemplo yo veo mucho Nat Geo y me encanta verdad y hablan de que no mire tal cultura y el hombre fue diseñado para comer esto y el hombre entonces yo digo bueno si uno come hierbas y legumbres y volados sus dientes se mantendrán de esta forma pero si comen carne se mantendrán de la otra como es eso allá ellos toman té y en el desierto la gente está muy acostumbrada a masticar tabaco en serio están escupiendo constantemente exacto y como no ellos no no pueden utilizar no tienen el material que nosotros utilizamos cortan pedazos de tronco y con ellos se comienzan a raspar los dientes para limpiárselos y se lo dejan y lo mastican para que el jugo de la hierba les cambie el aroma de la boca lo han probado Josué yo 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 inmediatamente me dirá este el varón que tú me diste y que onda Josué piense de que a mi me hicieron la verdad que me hicieron el reto una vez de probar mastico si yo podía llegar a pasar un mes con eso y que o sea fue como demostrarnos que estás con nosotros ya una cosa cultural ajá quiero ver si de verdad puedes aguantar y me echelme fíjese de que allá ando mi palo de verdad de verdad por si acaso de la rienda ese pio pero funciona si es que miren los secretos del desierto uno de veras cuando uno habla con los beduinos a ver les quiero contar una experiencia que es micro comparado a lo macro que ustedes tienen en el desierto de Arad encontramos un grupo de amigos beduinos nos explicaron su cultura nos explicaron lo de las carpas nos explicaron como ellos viven aprendí porque esa bendita tosta y la gente dice este tiene toda la manera como tocar ahí la casa o como tocar la puerta de la carpa aprendí las costumbres del café lo que aprecian el café como toman el café aprendí como mientras lo están ellos prácticamente tostando ahí están hablando con sus amigos luego le dan vuelta a la misma cacerola por decir algo y sobre ello cocen el pan aprendí como lo están moliendo y como cantan todas sus aventuras a lo largo de todo eso o sea tantas cosas lindas convivimos con los camellos pero cuando ve todo eso uno dice señor es tan diferente a lo que yo estoy acostumbrado desde la dieta los alimentos y me llama la atención lo de la sanidad porque esos secretos a ellos les funcionan y nosotros si no hay colgate nos movimos la verdad que para nosotros ha sido muy edificante el hecho de darnos cuenta de eso por ejemplo ellos usan cuando hacen viajes agarran un carnero lo abren le sacan todo tienen hierbas ellos conocen las hierbas para quitarle el mal olor al cuero lo limpian lo vuelven a cerrar una vez más le cortan la cabeza y queda así y esa es su mochila para andar con agua todo el tiempo wow me imagino que el sabor ha de ser algo especial al contrario esa agua puede pasar helada 15 días si en medio del desierto en medio del desierto les ha tocado beber de algo así he traído yo mi no le puedo creer trajo su mochila todo la verdad que esta es la mía mira vamos ya ni la marca porque nos regañan pero es otra cosa curarse de una fiebre tienen plantas ponen el recipiente con agua lo encienden y con su cobertor se meten allá adentro a sudar todo eso la hierba lo que hace es expedir ya ven que la hierba es buena y les ayuda la verdad que dolores de estómago diarreas malaria malaria se vacunan antes de ir si ella no tuvo me dio 5 veces en serio yo recuerdo que uno de nuestras comunicaciones usted estaba muy mal y de ya gracias por la oración y Gloria y que paso fíjese que íbamos de viaje de donde de la capital allá y me dio malaria bien hablemos de como nos puede dar un mosquito hay un mosquito ahorita bien que estamos aquí mal que muchas zonas están con alerta rueda pero por este dengue y dengue clásico se va complicando y llegó un momento fue tan fuerte ese momento en el que me dio que yo yo me despedí de Tirsa en serio yo le dije Tirsa si hay alguna cosa que te he hecho mal perdóname en serio lo fue de memoria oiga llorando y yo no yo estaba llorando es que en serio que se siente es un dolor de cuerpo vómitos calambres fiebre fiebre no puede estar uno y fue bien bonito porque nos dijeron en el salvador la iglesia oró por ti y yo estaba todavía con los síntomas y sentí una cantidad de manos alrededor ¿qué hace la población sus fieles sus amigos conociendo todo esto lindo que nos han compartido de hierba le dijeron mira tomate aquí acete allá ¿qué le dieron? dice que hay lo único que existe es paracetamol y eso es todo es como aquí la acetaminofén va al seguro social acetaminofén exacto paracetamol y a tratar de sacarlo de la crisis exacto ¿cuánto tiempo le duró? me duró unos ocho días una semana una semana ¿perdió mucho peso? oh sí después de eso viene con esta bebida típica y estas cosas bendito que tengo mi mujer que me cuide todo el tiempo y cuando van ustedes para allá me imagino que llevan pasta ducal y frijolitos sí de verdad llevan alimentos una bolsita de maseca una de encaparina el peso menos posible es un problema y eso solo es para eventos especiales cumpleaños quince de septiembre y navidad de navidad y aniversario de bodas exacto exacto eso es hay tortilla y lo van guardando hay tortilla hay tortilla a ver el pan el pan usted me hizo un francés sí ¿es un pan muy poroso o es un pan sólido como el alemán que es sólido es un panote? hay dos clases de pan que comemos una tortilla árabe sí esa es la que creo que te he probado ajá que va con todo porque va tirada ahí y se va pegando y cuando esta cae ahí la sacripa por adentro y una clase de francés como el francés típico el baguette el baguette utiliza el francés sí el francés es que como el francés es el francés y el baguette ok ahora gallinas, pollos no oigo que mencionen huevos no hay gripe y aviar le estoy hablando de un clima extremadamente o sea y pollos no lo ve caminando por todos lados no ¿qué ven? cabras ¿y cómo se llama? aquí también veo yo algunas gallinas, guineas ok y se comen sí ok es decir ¿y es muy caro esto? sí son comidas de lujo o son comidas de lujo sí y yo lo veo porque lo veo muy bien bueno este hombre se ha mantenido siempre pero puede ser usted ahora con su bebé pero no lo veo mal lo veo lo veo flamboyant lo veo con brillo una de las cosas que como misioneros nos hemos puesto en nuestra vida es que trabajamos en el medio pero pero que en nuestra casa nos podamos sentir bien que bien descríbame donde viven ¿cómo es? encontramos una casa bonita casa de adobe de adobe se le llama material zambua zambua ok como las casitas de los osos polares ajá de los y como iglú iglú ajá tres habitaciones un baño de la gente un baño o con baño sí una ducha hablando de Francia yo me moría llego a la estación al verlo llego a la estación del tren y yo mi amor me permitís no sé qué y que te pasa me dice que te pasa no quiero ir al baño llego al baño y maravillosamente moderno no me aceptaba monedas solo creo que andaba euros no me acuerdo y tuve que poner y las puertas del lugar como con aire super nice pero cuando abro el inodoro el baño había una fosa séptica del mismo material de los baños y ahí no hay nada y le digo ¿yo qué hago aquí? se los prometo que me sentí re mal y así me fui no yo no puedo soy tímido me agarré los pantalones y para afuera si me hubiesen dicho como deben de prepararse los misioneros para lo que son y para encarnarse en la cultura local donde van a trabajar yo hubiese entendido pero eso fue fatal ustedes si tienen un baño sí ok y hay una ducha sí hay una ducha y este una cocinita que improvisamos ahí ok improvisar es que se le pone gas o que esté de carbón que se le pone gas ok y un pequeño comedor y una cama que nunca la usamos ¿por qué? por el calor dormimos afuera se duerme afuera ¿duermen afuera? del patio en nuestro patio ustedes me están hablando en serio y los alacranes y las culebras no están los famosos mosquiteros ok o sea que ustedes ahorita se sentirían en el ambiente en un patio de su casa eso es siempre o cierta etapa del año cierta etapa del año mi ignorancia me priva de conocer marzo abril mayo julio agosto noviembre y diciembre son los únicos meses que podemos dormir adentro es fresco no es frío es que lo que pasa que como vivimos cerca del desierto hay ciertas temporadas que se sientan se sueltan brisas heladas entonces después de vivir 10 o 8 meses con las temperaturas altas esos climas a nosotros les chocan si tenemos que entrar una vez más en el patio y que ponen es una hamaca es un colchón es un petate petate un colchón y el mosquiter o sea que de espalda no tienen problemas no gracias a Dios pero que curioso de verdad que me llama la atención porque son pequeños grandes detalles que ustedes están pagando por predicar el evangelio yo yo creo que no le llamaría pagar sino que le diría esos saborcitos ricos si son experiencias que nos alagrada que antes las escuchábamos de otros y ahora las vivimos en carne propia nosotros entonces nos sentimos parte de ellos no es algo de que estamos durmiendo aquí afuera estamos sufriendo les gusta todo africano vive así allá incluso y eso es uno de los puntos clave de nosotros estamos acostumbrados a escuchar muchas veces que el misionero dice que sufre mi pregunta es si Dios nos envía tan lejos es que Él no tomará cuidado de nosotros también y no les ha faltado nada podemos decir con toda victoria que nunca hemos tenido momentos difíciles yo tengo que preguntarles porque el tiempo se nos terminó que va a pasar nace Sahara están listos están listos para decir queremos llevar a nuestro bebé a nuestra misión donde tenemos nuestro corazón sí qué dicen sus padres mi madre está feliz porque todo el tiempo oraba por una bebé una niña la quería pero no dice pero sé que se la van a llevar una bebé amén y lo suyo ellos saben que me he casado con un pastor misionero y seguimos el trabajo del Señor al final va a ser salvadoreña va a ser guatemalteca salvadoreña salvadoreña para ella poder viajar allá ¿qué sucede? aquí viene el momento en el cual hay que comenzar a hacer trámites sus papeles todo eso ustedes les dan una visa una visa de turista una visa de misión una visa de qué de misión qué bien o sea hay que sacar la visa misionera la visa religiosa que amamos nosotros pero qué bendición yo quiero agradecerles son un gran ejemplo nos vemos una vez cada dos años que vienen pero nos vemos esta iglesia les ama el tabernáculo les ha tomado especial cariño porque ustedes han sido los primeros en abrirse con nosotros y miren esto es lo que hacemos esperamos poder seguir siendo de bendición para sus vidas y que los amigos de la tele también puedan bendecirlos así que les dejo estos minutos para que los inviten a colaborar con lo que ustedes están haciendo hermanos que el señor les bendiga es un privilegio para nosotros dirigirnos a nuestro pueblo amado El Salvador Dios nos permite trabajar como misioneros los invitamos a formar parte de nuestro ministerio pueden obtener la información de nosotros en el departamento de misiones de las asambleas de Dios preguntar por los misioneros Josué y Tirsa Alons le van a dar mayor información y desde ya muchísimas gracias y que el señor les bendiga amén los amamos felicidades por la bebé mis amables amigos y hermanos no podemos cerrar este programa sin recordar lo que siempre predicamos a cualquier situación Jesús es la solución por favor pruebe a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados el señor les bendiga hasta la próxima está bonito el señor les bendiga es un buen día y que el señor les bendiga no le funciona el señor les bendiga Gracias por ver el video.